¿Volverán las coronas como moneda de juego a Fall Guys? Es una pregunta que muchísimos jugadores se hacen, ya que desde que el juego se hizo gratis, las coronas no han tenido tanta relevancia como antes. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y esta vez vengo a hablaros de toda la historia de las coronas en Fall Guys, y si algún día volverán a ser lo que alguna vez fueron. Por lo que si queréis ver todo esto, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis, y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Todo comienza cuando sale Fall Guys, donde el objetivo del juego originalmente era conseguir ganar la partida, para así poder conseguir algunas coronas. Estas te servirían para más tarde, pues podías gastarlas en la tienda, ya fuese en colores, patrones, caras, partes de arriba, partes de abajo, banners, apodos, incluso celebraciones. Cuando veías a alguien con una skin que valía 10 coronas, te decía que esa persona había ganado ya 10 partidas, algo que al principio del juego era difícil de imaginar. Más tarde, en la temporada 3, se añadió el conocido rango de coronas, el cual servía para poder ver cuántas coronas tenías en total, además de poder obtener muy buenas recompensas, siendo las más apreciadas las skins doradas, las cuales eran las que definían el nivel de un jugador en aquellas épocas, pues ya la mayoría de personas podían tener suficientes coronas para poder comprar una skin de 10 coronas, además de que había ciertas maneras, como cuestionarios cada temporada, donde podías conseguir coronas gratis. El sistema de coronas y su idea eran muy buenas, sufrir para poder conseguir coronas y más tarde gastarlas en lo que más te gustaba de la tienda, pero lo que no sabíamos todos es que esto iba a cambiar para siempre. Cuando Fall Guys anunció que iba a ser gratis, este iba a traer consigo muchas cosas, entre ellas los aluviones. Al introducir una moneda de pago en el juego, una de las dos existentes debía irse. Los elogios eran la moneda más común, y su eliminación como moneda sentenciaría su extinción definitiva, mientras que las coronas ya tenían otra función aparte de ser una moneda, el rango de coronas. Por lo que Mediatonic y Epic Games decidieron hacer este cambio entre coronas y aluviones, dejando a todos los jugadores que tenían coronas elogios a cambio, exactamente 3.000. Por lo que el día 21 de junio llegó, y ese intercambio se realizó. Cuando entrabas a la tienda, este había tenido un rediseño increíble, pasando a tener muchas más pestañas que la anterior, por lo que era una versión mucho más mejorada. Pero los jugadores comenzaron a notar que todas las buenas skins costaban ahora aluviones, ningún elogios, solo aquellas que eran accesorios. Por lo que en esta temporada, al haber tenido que realizar este cambio, Mediatonic decidió ampliar el rango de coronas añadiendo 4 niveles más para desbloquear, el dragón dorado y la estatua de mármol dorada. Por mucho que estuviese este rango de coronas, había un problema, pues cuando conseguías un número decente de coronas, las recompensas estaban muy alejadas unas de otras, y más aún las buenas skins. Por lo que si acababas de desbloquear la bruja dorada, podías tardar muchos meses, incluso un año, en poder conseguir el pollo dorado, en caso de que jugases cada semana al juego. Esto desmotivaba muchísimo a los jugadores, y les demostró que ganar partidas ya no daba la misma satisfacción que antes, pues ya solo te servían para poder añadirlas a un montón de coronas más, esperando a llegar a un número muy alto de estas para poder así conseguir una skin. El número de skins que tiene ahora la gente indica cuánto dinero se han gastado en el juego, mientras que antes esto indicaba qué bueno eras en el juego. Y esta ha sido la historia de las coronas en Fall Guys, y muchos jugadores se preguntan qué va a pasar con ellas, o si van a volver al juego. A mi parecer, y es lo que es más probable, es que nunca más volverán a ser una moneda en el juego. Pero eso no significa que no vayan a obtener ningún uso nunca más. No se sabe si Mediatonic estará planeando algo con las coronas, aunque sea una función distinta a ser una moneda. Pero si esto no pasa, la mejor opción que tienen es agregar más rangos de coronas, pero entre medias de lo que existen, y no tener un premio tan distanciado del otro. Por lo que hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, ponedme en los comentarios qué nueva utilidad le daríais vosotros a las coronas en Fall Guys, y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós a todos! Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que os habéis vuelto miembros este mes, y los que lleváis sobre todo seis meses como a MatiFury. Así que recordad que podéis volver a los miembros del canal por solamente 0.99, pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse, y os llevaréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, ¡hasta el próximo vídeo!